El Palacio de las Pelucas Vamos a ver si venden pelucas Órale ¿Y venden pelucas? No Así se llama, ¿verdad el palacio? Bueno, no venden pelucas Gracias El Palacio de las Pelucas, pero no venden pelucas Y hoy vamos a hacer una actualización Nosotros ya tenemos un video del aeropuerto internacional de Chetumal Pero vimos que lo modificaron No tenía pensado en grabarlo Pero hubo como unas modificaciones Unas rediseños Unas actualizaciones Pues vamos a actualizar, vamos a aprovechar para actualizar el video Va a ser algún video muy sencillo Pues ya tenemos un video del aeropuerto de Chetumal Simplemente va a ser como una actualización Esta es la zona de llegadas Por aquí llegamos Cuando hace unos días Que estuvimos llegando Y en nuestro caso rentamos auto La renta de autos generalmente te lo entregan aquí La primera vez que venimos aquí nos lo entregaron Pero esta vez tuvimos que caminar No sé, 50 metros Por acá más o menos Esas rejas de allá atrás Ahí es donde me entregaron el vehículo Esta vez fue con Erupcar La vez anterior creo que fue Farfly Farfly si me lo entrego aquí Eurocar Me lo entrego allá La verdad es que pues nada más Caminamos Fue muy poquito Cruzamos la calle Y ya nos entregamos Y las de carros Aretras van a ver Están acá de este lado En las salidas Y aquí son En las llegadas Perdón Y este es el área de salidas Que vamos a grabar A documentar La actualización Creo que todavía lo siento Que todavía está como en remodelación Todavía veo ahí No sé Siento que todavía no está como al 100% O sí Miren Esta es la zona de salidas Cuando documentas Nosotros viajamos por Aeroméxico Ahorita están documentando Está Viva Aerobús Y Volaris Prácticamente son las tres aerolíneas Que están aquí De este lado están los baños Hay un cajero Acá unas tiendas Ahorita vemos de ese lado Vamos de este lado De este lado lo veo igual Creo que las modificaciones Son aquí atrás De este lado lo veo exactamente igual Entonces vamos a hacer Como un video piratita Que ahí hay unos securities Me van a decir algo Ahí está la zona de taxis Esas son las llegadas Aquí hay baños Y Aquí está Hertz De este lado tenemos Aquí no tenemos Gran Mayor diferencia Cuando llegamos También lo veo exactamente igual Que como estaba Aquí están las De autos Aquí está Roncar Y aquí es Aquí atrás es donde están las bandas Uno recoge su equipaje Y aquí sale Las de Renta de autos Taxis Y para más detalles De eso Ahí los invitamos A ver el video anterior Que lo grabamos Hace unos años Allí Documentamos Toda esa parte De llegada Y no veo No veo cambios Los cambios los veo acá En la zona de salidas Que antes Estaba como más pequeñito Según recuerdo Entonces Ahora vamos a documentar Esta parte Y veamos Si del otro lado Hay Algunas diferencias Entonces Aquí está La parte de los Salidas Algunas Este Tiendas El palacio De las pelucas Vamos a ver Si venden pelucas Y venden pelucas Así se llama ¿Verdad el palacio? Bueno No venden pelucas Gracias El palacio de las pelucas Pero no venden pelucas Aquí está Un cafecito Chiquitito Pero miren Hay pizzas Hay Sandwiches ¿Qué vale el croissant? El croissant 95 ¿Y la rebanada de pizza? 45 Ok Gracias Hay dientes También Si Gracias Hay una de peperón Y con chiquita Y chile morronca Saliendo del horno Ah Harta le dije Que mi compañero tenía Tenía hambre Ahora le digo Gracias Aquí una tiendita De recuerditos Otra tiendita De más recuerditos Y otra tiendita Y unos locales Vacíos Ya saben Por si quieren emprender Hay disponibilidad todavía Son locales pequeñitos Y pues es todo local Mucho Muy sencillo Y Pues vamos a cruzar Del otro lado A ver si este Si tenemos más Más cosas Bueno Más este Más restaurado Algo para Para comer Entonces vamos a cruzar Ya ahorita el cerco de seguridad Y los vemos del otro lado Ya salimos de La zona de seguridad Y Este Pues si está más amplio Si yo creo que se hizo Como al doble de amplio Esta parte Porque antes estaba Chiquitititititito Aunque creo que Ese Estaba antes Era el mismo Y veo un cafecito Creo que es lo mismo Son esos dos lugares Los que están Ahorita los vemos Pero miren Esta es la zona de Ya de espera Para esperar tu vuelo Y si Si está mucho más amplio Antes estaba Más chiquitito Entonces Ahí están baños Y más o menos Precios Que luego Por aquí Nos preguntan Dicen A ver Sándwich light 80 pesos Jugo de naranja 45 Borritos Jamón y queso 70 Y bueno Están un poco los precios Una cerveza 60 pesos Este Una baguette De atún 90 pesos Sándwich de 3 quesos 79 Sopa maruchan Preparada 40 Más o menos En cuanto a los precios Y está este cafecito 747 Ok Y el cafecito 747 Está aquí Ya con sus mesitas Y un poco más a gusto Entonces Los precios Creo que están muy similares Ahorita los vemos Tenemos Tacos de carne asada De 130 Horne de papas De la francesa 80 Sopecitos 90 pesos Hasta Su menú Bastante variado Tacos de pollo dorado 110 pesos Ok Milaneso de pollo 160 Chilaquiles 165 Y bueno A grandes rasgos Este es el cafecito Y una vez que Llegue tu Vuelo Aquí es donde Ya pasas Atala Y bueno Este es Si ya no hay nada más Esta es La actualización Del aeropuerto De Chetumal Ya saben Suscríbanse Compartan Este tipo de información Que luego La verdad puede ser Muy útil Para Diferentes personas Que están buscando Este Información De viajes O de Organización De sus vuelos O que les gusta De aviación Y aeropuertos Así es que Denle like Compartan este video Está abierta La cajita de De descripción De Perdón La cajita de comentarios Por si alguien Quiere agregar algo O corregirme O agregar Saludos Adiós Y un último detallito A pesar de que Esto está Bastante Bastante Completa la carta No aceptan Tarjeta Puros pagos En efectivo Ok Para tomar en cuenta Adiós Adiós